Na 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 na, yo te quiero ver bailar Lo podéis cantar, ¿eh? Na 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 na, na na na, yo te quiero ver bailar Y se repite Na 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 na, así, creo que es toda la canción así No me quise diar mucho Y la coreografía hace el siguiente A ver, atención, todo el mundo, ¿eh? El almen, hay que hacer un poquito de... Cuidado con los que tenés detrás Es, na na na, ay no, espérate como es Na 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 na, y palmas Y se repite Na 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 na, dos palmas Esto ya es más difícil, ¿eh? O sea, es, na 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 na, na 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 Y ahora, momentando que ya tengo los derechos de movimiento No sé qué derechos son estos Yo te quiero El tío tiene que estar así el ruido sexy Yo te quiero ver bailar ¿Vale? No sé, queda claro, ¿no? Es... Na 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 na, na 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 Yo te quiero ver bailar Y digo na 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 na, yo te quiero ver bailar Ah, vamos, 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 vamos O thankfully, nos vemos Vamos Ay, violently вони Nana na 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 Yo te quiero ver bailar I love the short day Baby, let me be your smile I am the shining Hey, baby, put your hands up Baby, put your hands up, sing it Na-na-na, na-na-na-na No se quiero de bailar Baby, go na-na-na-na No se quiero de bailar Baby, go na-na-na, na-na-na Y ahora el momento que nos fuéramos sexy Arrambamos la galleta Hey, baby, go na-na-na Baby, put your neck up, put your hands up Baby, put your hands up, sing it All the boys are waiting for moving Your hands up, baby, go na-na-na-na Había que esperas, a mi zona fiera Feel the rhythm of the show I am the shining Baby, let me be your smile I am the shining Just say, baby, put your hands up Baby, put your hands up, sing it Na-na-na-na, na-na-na-na No se quiero de bailar Baby, go na-na-na-na Na-na-na-na-na No se quiero de bailar Hit me! Hit me! No importa, no siempre me provoca el show Vida a un danse sin discap Oh, let me show me Let me put your hands up Let me show me Let me put your hands up Let me put your hands up Let me show you na 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 En el cielo de bailar Let me put� girl Let me put your hands up Let me put your hands up Let me put your hands up ¡Suscríbete al canal!